Recuerdo que escribí, en este momento, pero como tomar atrevimiento de decir un poema, voy a escribir el poema aquí, Cuentos Golpes. Bendecida de poder compartir en este momento. El arte, en todo su sentido, ha sido mi bendición. Desde la escritura, el dibujo y las terapias nos ayudan a todos. Mi poesía se titula Amor a la Poesía. Poesía, expresión artística de una composición literaria, utilizando palabras. Poesía, transmite sentimientos de nostalgia, alegría, tristeza, amor, dolor y mucho más. Escribió José de Diego y Martínez a Laura. Laura, Laura mía, ya sé que no lo eres. Mas este amor, que ha sido flor de un día, se olvida a solas de que no me quieres. Poesía, antidepresivo natural, consejero motivacional, sanador de la alma. Tanto para el que la escribe, la reclama o la disfruta. Gracias.